El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Taxco, Manuel Estrada, informó que por el asunto del gasto que harán los padres de familia, se tiene preparada la realización de la feria de regreso a clases que anualmente se hace en el Parque de la Veracruz en Taxco. Adelantó que hasta el momento van 30 comerciantes que venderán lo necesario para el regreso a clases a precios cómodos y ayudar a la economía de las familias. Sí, también te quiero comentar que de hecho una reunión que tuvimos con el ayuntamiento, reglamentos y Profeco se va a llevar a cabo en el día 18, 19, 20 de la Veracruz para que se vendan y va a estar un poco más económico que en otros lugares. ¿O sea, va a ser la feria? Sí, claro que sí. Ahí lo vamos a tener esos días que serían de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y también vamos a poner módulo ahí nosotros para que estemos y la gente cualquier cosa, que vean algún precio de todos los establecimientos, no sobre todo nada más ahí, de todos donde vean que algo nosotros los podamos apoyar. Informó que por eso la Procuraduría Federal del Consumidor está haciendo los operativos necesarios para evitar que haya abusos y que los precios no sean altos, se respeten y estén a la vista, además de que la mercancía que está a la vista sea la misma y sea de calidad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.